Cuando vienes a verme Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a bailar Si pasas malo rato me lo perdona Porque yo soy la dueña de tu persona Si tú eres la dueña de mi persona Verá caída con un beso blanca paloma Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a bailar Eso de darte un beso no me conviene El día que sea tuya aquí me tiene Y a la segunda noche vuelve al oído Buenas noches madama como te ha ido Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a bailar A mí me ha ido bien, a Dios la gracia A mí me ha ido bien, a Dios la gracia Te tengo preparada una calabaza Esa calabacita yo no la quiero Que me han dicho que tiene amores nuevos Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a bailar Esos amores nuevos se han engañado Se miran la cabeza pa'l otro lado A mí no me la miran tan fácilmente Donde la tengo ahora, la tengo siempre Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a bailar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a bailar ¡Gracias!